Hola sobrindos, ¿cómo están? Soy Ancaro de Sofía de Recuteco Hoy, después de tiempo, vamos a tomar la caja china y vamos a hacer un chanchito una pierna de cerdo con un rap que me dieron en el último evento de Filo al que fui y la verdad que el aroma de ese rap está sensacional vamos a empezar con el video Bueno sobrindos, y acá tenemos la pierna de cerdo de nuestros amigos de Great Spoon y lo vamos a abrir y vamos a colocarle este condimento que se llama el bracero de nuestros amigos de Desidra es una mezcla de especias que va a ir muy bien para nuestro chanchito y lo que vamos a hacer es colocarle un poco de aceite al cerdo para poder hidratar y que la mezcla pegue ¿ok? así que vamos a empezar este es cerdito de raza duroc super bueno lo vamos a dejar aquí en la tabla un ratito para que vaya respirando mientras colocamos el aire bueno en este caso lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es tomar la pierna de cerdo ya está cortadita, está bien bacán y le vamos a colocar un poquito de aceite vegetal un poco de aceite y esto va a servir solamente para que los condimentos peguen con esto lo vamos a macerar lo vamos a agarrar un poco de desidra que es el bracero, ese es el wrap que estamos usando hoy y vamos a condimentar con este wrap toda la pierna de cerdo por todos lados el wrap tiene que pegarse por todos lados esto ya tiene sal así que la vamos a colocar solamente un poco y solo va a ser por el lado donde está el hueso y la carne nada más la pierna la vamos a tocar la vamos a dejar así tal cual y no vamos a hacer nada más listo entonces vamos a embadurnar todo y con eso dejamos reposar un ratito y de ahí lo ponemos en la caja china ¡Gracias por ver el video! bueno sobrinos, ahora lo que vamos a hacer es colocar el chancho dentro de la caja china para esto voy a levantar la bandeja en un costadito y vamos a introducir en este caso nuestra pierna de cerdo duro que ya está marinada previamente vamos a colocarlo directamente en la cajita china así que lo vamos a poner de este lado para que vaya agarrando sabor y vamos a colocar un poco de cerveza en el fondo de la caja y luego lo vamos a tapar y listo así que vamos a cerrarlo ya de una vez y ya está bueno y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poco más de cervecita una cervecita aquí en la bandeja una vez que le demos por aquí un poco de cerveza que es para generar humedad sencillamente vamos a proceder a tapar ya nuestra caja china ya tenemos ahí nuestra pierna de cerdo que ya está embadurnada con el wrap de mis amigos de Deshidra y también hemos puesto una pancita para aprovechar el fuego entonces una vez que ya está ahora sí lo ponemos y esperamos tiempo de cocción aproximadamente ahorita hay cuarto más o menos le damos la vuelta así que vamos a aprovechar ahorita que tenemos brasa para ir picoteando algo mientras estamos a la espera listo y ahora lo que vamos a hacer después de una hora y veinte más o menos vamos a darle la vuelta para dorar la otra parte como tengo la vuelta de Mr. Grill vamos a retirar despacito, despacito y vamos a borrarlo así aquí lo tenemos vamos a moverlo y acá le vamos a hacer un cuadrille a la piel para que al momento que lo hagamos reviente acá si le estoy colocando sal porque no no lo había acá no le hemos puesto ningún rabo así que va a ser más sencillo que la sal absorba la humedad y finalmente va a que la piel se deshidrate y nos salga el pellejito crocante que nos gusta en la caja china pero toda la parte de abajo tiene todo el saborcito de el menjunje que le pusimos listo y acá directo a la caja china ahorita una horita más se reviente el pellejito sea crocante y listo vamos a proceder a cortarlo el pellejito está ¡uh! hermoso vamos a cortarlo hasta aquí un pedacito más lo más rico del chanchito el chicharroncito vamos a sacar el chicharroncito acá lo tenemos que es el que vamos a a escuchar crujir bueno espero que les haya gustado el video de hoy la verdad es que el chichito estaba crocante el sabor muy rico ese rap de deshidra pone de todas maneras yo creo que vamos a hacer una receta próximamente con un poquito porque sé que de todas maneras va a quedar buenazo no se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en youtube facebook instagram tiktok también y conmigo será hasta una próxima continuidad nos vemos cuídense mucho chau